Con la llegada de Pokémon Sol y Luna, son muchos los nuevos entrenadores que están descubriendo este mundo por primera vez. Para ellos y para todo el que quiera escuchar, vamos a ver en pocos minutos una breve guía sobre la crianza Pokémon, un método fundamental para obtener y mejorar a tus Pokémon favoritos. La crianza Pokémon se introdujo en la segunda generación, Pokémon oro, plata y cristal, permitiéndonos dejar en la guardería a dos de nuestros Pokémon, y no solamente a uno como en la primera generación. Este cambio permitió que si nuestros dos Pokémon eran compatibles, aparte de subir niveles, podrían tener un nuevo Pokémon que se convertiría posteriormente en un nuevo bebé Pokémon. Las crías siempre serán de la especie de la que sea la madre, el Pokémon femenino, salvo que criemos con un dito, y los ataques heredados eran los del padre o Pokémon macho, aunque esto cambió en posteriores generaciones y también ahora la madre es capaz de transmitir movimientos. Esto comenzó siendo muy útil en principio para obtener Pokémon crías como Elekid, Magby o Pichu, entre otros, ya que no existían en estado salvaje, o también nos permitió obtener Pokémon con movimientos que normalmente ni por nivel ni por MT podían aprender. Los movimientos huevo. Dos ejemplos de movimiento huevo serían tajo cruzado en Elekid mediante un Machamp macho con tajo cruzado y un Electabuzz hembra, o triturar en un Totodile mediante un Tiranitar macho con triturar y un Feraligar hembra. Diréis, si esas parejas de Pokémon son de tipos distintos, ¿cómo pueden criar? Pues muy sencillo, a la hora de la crianza Pokémon se tiene en cuenta el grupo huevo y no el tipo de los Pokémon. Por ejemplo, Machamp y Electabuzz comparten el grupo huevo Humanoide, mientras Feraligard y Tiranitar el monstruo. Pero la crianza Pokémon no se quedó ahí sino que avanzó hasta el día de hoy, donde mediante diversos objetos equipados también podemos hacer que nuestras crías Pokémon tengan unas características u otras según el uso que queramos dar a ese nuevo Pokémon y aquí entramos más en detalle. Existen tres conceptos básicos a la hora de buscar un Pokémon casi perfecto o perfecto mediante la crianza según cuál sea nuestro objetivo. Estos conceptos son la naturaleza, la habilidad y los IVs. Por un lado, la naturaleza nos indica cuál es la estadística fuerte en nuestro Pokémon y cuál es la débil, salvo en naturalezas neutras, o lo que es lo mismo, qué característica subirá algo más de lo normal mediante el entrenamiento y cuál subirá bastantes puntos menos a su vez. Esto es muy importante, por ejemplo, si queremos un Alakazam, ya que este Pokémon se caracteriza por su gran ataque especial y de nada nos servirá un Abra que nazca con naturaleza firme, la cual potencia el ataque físico y debilitar especial cuando la naturaleza óptima sería la modesta, que es justo la contraria. Por otro lado, la habilidad de un Pokémon es la cualidad que le proporciona normalmente una ventaja extra y cada especie puede tener una o dos diferentes, incluso tres, añadiendo la habilidad oculta. Habilidad que se consigue por métodos no tradicionales y la cual heredarán las crías con un 60% de probabilidad si algún padre la tiene. Si no, no habrá posibilidad de que un Pokémon herede una habilidad oculta. Un ejemplo de habilidades es electricidad estática en Pikachu, cuyo efecto es que al mínimo contacto que Pikachu sufra de su rival, éste será paralizado. Y en cambio la habilidad oculta de Pikachu es para rayos, la cual en combates dobles redirige los ataques eléctricos que se le fuesen hacer al Pokémon que acompaña a Pikachu hacia él y subirá su ataque especial sin recibir daño. Y por último los IVs son valores de 0 a 31 que tiene todo Pokémon en cada una de sus seis características. PSO salud, ataque físico, defensa física, ataque especial, defensa especial y velocidad. Valores que nunca variarán y que determinarán si un Pokémon a su máximo nivel y aún con naturaleza favorable podrá o no alcanzar varios puntos extra en esa característica. Dos Umbreon con naturaleza favorable en defensa especial y los dos a nivel 100 por ejemplo tendrán una diferencia de varios puntos en su defensa especial final si uno tiene 0 IVs en esa característica y el otro 31, pudiendo ser una diferencia notable según las características y la especie Pokémon. Para saber el valor de cada IV en nuestro Pokémon, ya que son datos ocultos que no podemos saber visualmente en los juegos, existen diversos jueces y personajes en las aventuras que según la frase que nos digan de nuestro Pokémon estarán confesándonos entre qué rangos está cada una de sus características y cuál de ellas es 31. Para conseguir una mezcla óptima existen tres objetos importantes a la hora de criar el Pokémon perfecto. 1. La Piedra Eterna, la cual equipada hace que un Pokémon no evolucione aunque tenga nivel para ello, pero que también hace que nuestra cría herede la naturaleza del progenitor que la lleve. 2. El lazo destino, objeto que equipado en combate transmite el enamoramiento, pero que en la crianza hace que nuestra cría herede 5 de los 12 IVs de sus padres aleatoriamente y no 3 como sería sin él. 3. Los objetos recios, los cuales harán que siempre la cría herede los IVs de la característica que el objeto potencie en su padre o madre. Por ejemplo, si un lucario lleva equipado brazo al recio que potencia los ataques físicos y ese lucario tiene 31 IVs en ataque físico, todas sus crías nacerán con 31 IVs en ataque físico. No entraremos esta vez en detalle sobre los puntos de esfuerzo o EVs ya que son posteriores a la crianza de un bebé Pokémon, pero son los puntos que mediante el combate, las vitaminas o el entrenamiento podremos aumentar a las características de nuestro Pokémon, siendo 510 el máximo general y 252 el de una característica en concreto. Dos trucos también muy importantes a la hora de la crianza Pokémon. Uno, el método Masuda. Este método sobre todo sirve si queréis buscar Pokémon Shiny al criar, Pokémon variocolor, ya que si criáis con un Pokémon de una región, en este caso la española, con un Pokémon de cualquier otra región, el dato de la región viene arriba en sus datos, ya sea de Francia, de Japón, la probabilidad de que la cría salga Shiny aumenta bastante, sigue siendo baja pero aumenta, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro, en Pokémon Sol y Luna sobre todo, hay una zona, un cuadradito, debajo justo de la casa de la guardería, donde podemos con nuestro Tauros dar vueltas en poquísimo tiempo y los pasos nos va a contar igual. Podemos abrir los huevos rapidísimo. Y además, si llevamos en nuestro equipo un Pokémon que tenga la habilidad Cuerpo Llama, los huevos van a tardar la mitad de pasos en abrirse. Por ejemplo, tenemos dos Pokémon muy fáciles de capturar en este juego, como son Magby y Fletching. Fletching evolucionándolo a Fletchinder tiene Cuerpo Llama y Magby tiene Cuerpo Llama. Si llevamos unos totos en el equipo, los Pokémon tardarán la mitad de tiempo en salir del huevo. Estos dos truquitos, para que lo sepáis también a la hora de la crianza Pokémon. Y esto ha sido un pequeño resumen de qué es la crianza Pokémon y todo lo que puede afectar a nuestro futuro Baby Pokémon para que nazca con unas u otras características. Así que ya sabéis, paciencia y suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!